Para que todo esto llegue a hacerse realizar en realidad queda mucho trabajo por hacer. Todos tenemos que estar bien informados e informadas porque a partir de septiembre entra en vigor la reforma y los jueces y juezas empezarán a revisar las sentencias de aquellas personas que hasta ahora estaban incapacitadas para adaptarlas a la reforma. Estamos de enhorabuena, pero tenemos mucho trabajo que hacer para que esto se haga realidad en la vida de cada persona y en su familia. Empecemos. La primera mesa de hoy está centrada en el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica y moderada por Josep Treserras, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y gerente de la Fundación SOM. Josep, tienes la palabra. Hola, pues muy buenos días. Gracias por la presentación. Voy a introducir esta primera mesa donde vamos a hablar de los apoyos principalmente. Pero antes de presentar a los participantes de la mesa vamos a centrar el tema de lo que vamos a hablar, el tema de los apoyos. La reforma que se ha hecho, la recién aprobada, en su título 10, dice de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Por tanto, lo que hace ya en todo el texto, pero especialmente en este título, es adecuar la legislación civil y procesal, etcétera, a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas, ratificada por España hace más de 12 años y que hasta ahora nadie, el legislativo, no lo había hecho. Para ello, nos situamos de dónde venimos y dónde estamos ahora con esta reforma. Venimos de una situación en la que mayoritariamente a las personas con discapacidad en las resoluciones judiciales se dictaban resoluciones donde decía que las personas eran representadas por otra persona, ya sea una persona física, cualquier familiar, padres, hermanos, parientes, amigos, etcétera, o por una entidad que ejerciera la representación. Y por tanto, la persona mayoritariamente, y digo mayoritariamente porque no era en todos los casos, no podía decidir por ella. Es cierto que desde hace mucho tiempo las entidades que nos dedicábamos, las personas jurídicas, entidades que nos dedicamos a prestar estos apoyos a las personas con discapacidad, ya poco a poco reclamando la adecuación de la legislación, y hemos ido evolucionando hacia sistemas de apoyo a la toma de decisiones, de los cuales podríamos poner muchos ejemplos que tampoco es el caso. Pero con la reforma del Código Civil se deja atrás, ¿qué se deja atrás? La patria puede estar prorrogada o rehabilitada, que afecta a los padres, a las personas con discapacidad mayores de edad, cuando cumplen la mayoría de edad, y la tutela como figuras de representación. Y nos lleva directamente a un sistema de provisión de apoyos, que consiste o consistirá cuando entre en vigor a partir del día 3 de septiembre, en asistir a la persona con discapacidad, en el ejercicio de su capacidad jurídica, en los ámbitos en que sea preciso, no en todos los ámbitos, sino en aquello que sea preciso, siempre respetando su voluntad, deseos y preferencias. Esto es, cada persona deberá ser preguntada y escuchada para que manifieste qué es lo que ella desea, voluntad, preferencias y deseos. Y con los apoyos necesarios, cuando se le pregunte, para que pueda entender exactamente y pueda manifestar aquello que quiere, para poder diseñar un plan para hacer realidad todo aquello hacia dónde quiere ir o quiere llevar su propia vida. Y en causar así su vida, como lo hacemos todos los demás. Aquí se nos abre, evidentemente, un gran abanico de posibilidades. Las medidas de apoyo informales o formales, que cada persona con discapacidad podrá establecer. En el caso de las personas que requieren apoyo continuado, se establecerán siempre medidas de apoyo, dice la reforma, formales. Esto es, designadas por un juez. Pero, al mismo tiempo, la persona también podrá haber hecho previamente medidas de apoyo voluntarias para sí mismo. Quién le da el apoyo, qué alcance tiene ese apoyo y, además, tendrá que poner las salvaguardas o medidas para garantizar que quien le dé el apoyo siempre respete su voluntad. Y esto creo que es muy importante en la reforma. Y las medidas formales de apoyo, para quienes precisen el apoyo de forma continuada, será la curatela, que ya existía. De hecho, la curatela ya era una figura que existía, pero al final era poco usada. Era cuando se decía, hay que hacer un traje a medida, decir que es la persona, que se le tiene que apoyar, etcétera, etcétera. Y solo en casos excepcionales, donde la persona no necesite muchos apoyos, se le podrá nombrar un defensor judicial para cosas muy concretas. Y un defensor judicial querrá decir a aquella persona que será designada por un juez a petición de, o la propia persona, o quien sea, para que le ayude a tomar decisiones en actos concretos y, luego, una vez tomada esa decisión, dejará de actuar esa persona que ha sido designada. Y otra cosa que es muy importante, además, en la reforma es que estas revisiones, estas medidas, estarán siempre sujetas a revisiones temporales. O sea, cada X años se tendrán que revisar, o a petición de la persona, o por iniciativa de alguien o del propio juzgado, se tendrán que revisar. Esto también, yo creo que, creemos que es una garantía para salvaguardar que las personas no queden encasilladas en decir, esto se le da este apoyo y ahí se queda para siempre. Todos evolucionamos. Por tanto, a partir de este momento nos tenemos que plantear el cómo debemos proceder, pues la reforma entrará en vigor en septiembre, con lo cual tenemos solo unos meses para ver por dónde vamos a ir. Es importante que entre todos empecemos a elaborar un plan de apoyo, el plan de apoyo que cada persona necesita. Las personas con discapacidad tendrán que ir estableciendo los planes, pensar en qué necesitan apoyos y cómo empezarlo a poner, a diseñarlo de alguna manera. Los padres, los hermanos de los que trabajamos en entidades prestadoras de apoyo, pues tarde o temprano, estos también lo vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el juzgado va a ir revisando todas las sentencias. Entonces, cuando lleguemos al juzgado, habrá que, se preguntará a cada persona cuál es su voluntad, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus deseos, y a los familiares que le están prestando el apoyo también se les va a preguntar. Con lo cual, yo creo que ahí tenemos la obligación entre todos los que apoyamos a las personas a empezar a elaborar planes de apoyo para que el día que sea necesario y nos llamen, si las medidas ya existen, pues que podamos también llegar allí para ayudar al juez a hacer el plan de apoyos y decir hacia dónde quiere ir cada uno, para que cada uno pueda decir hacia dónde quiere orientar su vida, en el amplio sentido de la palabra, porque aquí, evidentemente, tenemos un abanico muy grande de personas que necesitarán apoyos más continuados, menos continuados, para ciertas cosas sí, para ciertas cosas no, y ahí es lo que requerirá tiempo para podernos sentar con las personas y que cada persona vaya manifestando hacia dónde quiere ir. Para ello, creo que tenemos que hacer entre todos un gran esfuerzo, las personas con discapacidad, que tienen el derecho a ser escuchadas y que se respete su voluntad, los familiares y profesionales, tenemos que ir dejando atrás nuestra manera de hacer y de pensar, lo que veníamos llamando un paternalismo, que aún nos queda, por más que tenemos que ser conscientes de que la reforma requiere un cambio de mentalidad social y esto significa que cuando pensemos, creo que esto puede ser mejor para él o para ella, en lugar de pensar qué es lo que él o ella quiere y cómo puedo ayudar a conseguir lo que él o ella quiere. Yo creo que este es el gran cambio que lleva la reforma. Pero bueno, yo aquí dejo el estado de la cuestión, he intentado hacer un pequeño resumen de hacia dónde tenemos que ir y voy a presentar a las personas que me van a acompañar en esta mesa. Primero voy a empezar por Nina Borges Hernández, persona que recibe apoyo por Futudis, la Fundación Tutelar de Castilla y León. María José Alonso Parreño, madre de una persona con trastorno del espectro autista y grandes necesidades de apoyo, es abogada especialista en Derecho de la Discapacidad y coordinadora del Área Judídica de Down21, la organización Down21. Virginia Freire García Gasco, hermana de una persona con discapacidad, que creo que... Está, está. Está, vale, es que no la veo en la pantalla, entonces no sé. Y luego Estefanía Modrego Jimeno, referente social de la Fundación Luis de Azúa de Zaragoza. Bueno, voy a lanzar unas preguntas, voy a empezar por Nina. Tú que recibes apoyo para la toma de decisiones, ¿nos puedes contar a ver cómo es el apoyo que recibes y qué es importante para ti cuando lo recibes? Hola. Hola, Nina. Yo vivo en Soria. Para mí el apoyo es importante porque te pueden ayudar, como ejemplo, los médicos, las cuentas de dinero, si te engañan o no te engañan. Ahora te engañan. También lo importante para mí es lo de mi madre, pero como se ha parado la situación que estábamos haciendo, porque, bueno, más adelante vamos a hacer la respuesta que yo he tenido para irme a vivir con ella. Muy bien. Entonces, vamos a seguir, ¿no? ¿Algo más nos quieres añadir de los apoyos que recibes? No. No, bueno. Vamos a ver, Virginia, tú como hermana eres una prestadora de apoyo informal. Con esta reforma, tu hermano, si tu hermano quiere un apoyo continuado en un futuro, podrá formalizarlo ante notario mediante un expediente de jurisdicción voluntaria. No sé si un expediente de jurisdicción voluntaria es recorrir al juzgado, no en un procedimiento judicial como hasta ahora, sino para pedir que le haga un plan de apoyos para que tú se los puedas dar. Ese sería el formal. Nos puedes contar, primero contarnos cómo es el apoyo continuado, ese apoyo que tú das, que estás dando ahora, que es informal, qué dificultades encuentras y qué crees que cambiaría en el caso de establecerse una medida de apoyo voluntaria, que tu hermano recurriera a un notario o a hacer un plan de apoyos y nombrar a quién le va a dar el apoyo o tuvierais que ir a recurrir al procedimiento de jurisdicción voluntaria para que fuera más formal, ¿no? Muchas preguntas a la vez, pero bueno, luego te las puedo ir haciendo si no te acuerdas una detrás de otra. Buenos días, ante todo. Bueno, vamos por la primera, que me has preguntado por los apoyos. El apoyo que yo le presto a él, entiendo. Sí, 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 claro. Vale. El apoyo, sobre todo, es a nivel gestión de cuentas, del dinero, a nivel emocional, a nivel administrativo, pues de trámites que haya que hacer, el tema papeleos, pues que a todos nos cuesta mucho. Básicamente, sobre todo, es eso. Él no tiene una dificultad muy, muy grande, o sea, es un apoyo informal en el que yo le acompaño, en el que yo le guío, y respetando siempre y teniendo en cuenta lo que él quiere y la opinión. Dificultades. Las barreras sociales, básicamente. Hay personas que empatizan y colaboran y otras que tenemos mayor dificultad a la hora de, por ejemplo, en el banco, el ir con él y decir, no, es que yo quiero estar en una cuenta con él, pues porque tenemos que ver el que él tenga un acceso, pues para, como bien decía la otra hermana, pues que no le engañen con el dinero, o que haya una persona que pueda llegar y beneficiarse de decir, bueno, pues me voy a llevar a esta persona a mi terreno y voy a decir, vamos a sacar cinco, tres, lo que sea, pues que yo pueda estar con él y que haya un control. Pues ha habido veces que lo primero que me han pedido es que si estaba incapacitado, que si él necesitaba algún tipo de papel, pues eso, pues de un juzgado en el que yo tenga que aparecer. Las dificultades, sobre todo esas, a nivel barrera social. Y la última, perdóname, que no me acuerdo. Sí, simplemente, al final nos has descrito lo que el nuevo Código Civil está llamando, es la guarda de hecho, que es este apoyo. Entonces, es decir, si en un momento determinado necesitaras llegar a un apoyo más formal para una cosa puntual, imagínate una compra-venta o cualquier historia de estas, o cualquier historia, el recurrir a otro tipo de apoyo más formal, ya sea que tu hermano vaya al notario y lo establezca, o ya sea que tú que iniciéis un procedimiento de jurisdicción voluntaria. ¿Cómo lo verías? ¿Qué te suscita eso? ¿Qué piensas sobre ello? Hombre, yo el que a él le puedan dar voz sobre la toma de decisiones, ya bien sea yo o la persona que él decida que le acompañe en esas tomas de decisiones, pues me parece un apoyo, me parece un logro. Vale, vale. Si les tenga en cuenta su voz, me parece perfecto. Yo creo que tratamos todos eso, que sea un acompañamiento, pero no que tengamos ese paternalismo, como bien decía al principio. Sí, al final el ejemplo que nos has puesto del banco al hablar de barreras sociales es también lo que he intentado decir al final, que la reforma requiere un cambio de mentalidad de la sociedad en general, de ver a la persona con discapacidad como un sujeto de derechos y no como una persona que necesita, o a nadie le preguntan si está incapacitado o no. O sea, es que al final hablamos de esto, ¿no? A mí me lo han preguntado. Muy bien. Algo tan simple como ir a un banco a hacer una cuenta con nombre de los dos, me lo han preguntado. Ya, ya, ya. Muy bien. Pasamos ahora a María José. Eres abogada, experta en este tema, con lo cual nos podrás iluminar, creo que bastante bien también. Y además eres madre de una persona con grandes necesidades de apoyo. ¿Qué opinas de la desaparición de la padria potestad prorrogada o rehabilitada? ¿Y qué medida de apoyo crees que precisa tu hija? ¿Y cómo se puede ejercer? Para, como dice la ley, tener en cuenta su trayectoria vital y no actuar desde el interés superior. Es decir, yo creo que es mejor para ella esto o lo otro, sino creo que esto es lo que ella querría. Bueno, pues ya voy. En relación con la desaparición de la figura de patria potestad prorrogada o rehabilitada, pues a mí me parece muy buena idea porque en personas con grandes necesidades de apoyo pues es muy fácil intentar mantenerles en la minoría de edad toda su vida. Y que, como si no pasara el tiempo. ¿Qué figura? En relación con mi hija, mi hija actualmente está en una guarda de hecho. O sea, mi marido y yo, sus padres, somos sus guardadores de hecho. Y la verdad es que no tenemos una prisa loca por ir el 3 de septiembre al juzgado a hacer algo distinto. Es decir, que en estos años, Marta tiene 22 años, va a cumplir 23 en septiembre, no hemos tenido realmente dificultades en ningún sitio. Que hayan justificado hacer a lo mejor un acta notarial de la guarda de hecho o pedir un apoyo puntual en el juzgado o incluso si hubiera habido necesidad pues plantear una demanda de incapacitación. No ha habido, no queríamos hacerlo y tampoco hemos tenido dificultades para no hacer. Entonces, tampoco es que tengamos una prisa loca el 3 de septiembre en hacer algo muy concreto. Sí que yo creo que antes de ir al juzgado, lo más importante es formular el plan de apoyo. Y eso sí que entraña dificultad cuando una persona tiene grandes necesidades de apoyo porque pues cuando yo, mi madre al final de su vida tenía Alzheimer. Bueno, pues hacer de traductora vital de mi madre era muy sencillo. Yo conocía sus opiniones a lo largo de su vida en muchísimos temas. En el caso de mi hija Marta pues hay algunos temas como los de los bancos financieros que ella no va a formular su voluntad como tal. Entonces, hay como que interpretar cuál sería su voluntad si pudiera formularla y tener en cuenta las cosas que le gustan en la vida y qué necesitaría para conseguirlas. También yo veo que es muy útil que participen otras personas, no solo los padres sino, por ejemplo, los hermanos. hemos visto que nuestra la hermana de Marta Cecilia pues opina muchas veces distinto de lo que opinamos el padre o la madre. Y si participa pues alguna persona cercana, por ejemplo, alguna amiga, Marta tiene una amiga que participa cuando hacemos reuniones como de los sueños de Marta, como su círculo de apoyo, una amiga que conoció cuando estaba en el Monserrat en un aula estable, pues eso también ayuda o algunos profesionales pueden hacer un papel muy grande con vocación de que no sea en un momento temporal de la vida, sino que eso perdure en el tiempo y entonces así se formula una traducción vital más compleja. No, muy bien, creo que ha situado un poquito todo el de esto, lo que sí que es cierto es que muchos padres el hecho de que desaparezca la patria potestad prorrogada, rebeldida, les ha generado mucha ansiedad, ¿no? ¿Qué les dirías a ellos? A ver, bueno, yo no sé por qué ha generado tanta ansiedad, es decir, no sé si la razón es por desconocimiento de qué será lo siguiente o por que va a haber más control judicial en el sentido de que hasta ahora los padres con patria potestad prorrogada o rehabilitada no tenían que hacer rendición anual de cuentas en el culpado y no tenían que pedir autorizaciones judiciales más que en cosas muy concretas tipo vender un piso o hipotecar un piso y entonces ahora pues como que la posición de los padres y la de otros juradores se iguala eso puede ser pues como que en la jurisdicción que va a desaparecer como que los padres tienen una posición de más confianza yo creo que la sociedad da más confianza a los padres y los padres pues también lo daban y ahora pues parece que eso no va a seguir así sí que es verdad que yo me he encontrado aquí ya como abogada pues veces en que los padres estaban separados y es que era un disparate absoluto rehabilitar la patria potestad a los dos que se llevaban fatal y que entonces esa persona tenía que estar en medio de una guerra toda su vida no solo hasta los 18 años en ese sentido pues yo creo que es buena idea que eso no siga así aunque ya había jueces pues que solo le rehabilitaban a uno o le daban la curatela o uno de los dos y luego ya el tema es con grandes necesidades de apoyo pues bueno en la nueva en el nuevo código civil aparece la curatela representativa para casos en que de ninguna de las maneras se pueda averiguar la voluntad gustos y preferencias de la persona pero que siempre tiene que ejercerse como traducción vital o sea la mejor interpretación posible de la voluntad gustos y preferencias no lo que el curador o el padre o la madre que han sido nombrados curadores representativos o a lo mejor los dos si se nombra los dos consideran el interés superior de la persona o lo que ellos consideran más adecuado sin tener en cuenta sus gustos o lo que diría si pudiera muy bien bueno vamos ahora a Estefanía que es profesional de una entidad tutelar con lo cual tiene experiencia en prestar apoyos y ayudar a personas como profesional que en tu día a día ya das apoyo a distintas personas con distintas necesidades ritmos distintos proyectos de vida desde tu experiencia cuáles son los elementos clave de este apoyo cuando dais apoyo que es en que os basáis que necesitamos saber de la persona para hacer para poder dar este apoyo en los términos establecidos por la reforma respetando voluntad preferencias y deseos Bueno pues yo creo que sin duda el elemento más clave es el saber personalizar los apoyos y centrarnos totalmente en la persona puesto que cada persona con discapacidad igual que cualquier otra persona pues precisar unos apoyos que hay que conocer que hay que entender y a partir de ahí comenzar a trabajarlos junto a la persona y en una misma dirección como sabéis hay personas que son muy autónomas hay personas con grandes necesidades de apoyo y lo importante aquí es saber cambiar nuestro chip y cada vez que estemos con cada una de ellas pues acompañándoles en alguna cosa o apoyándoles pues hay que ajustar esos apoyos hay que adaptarlos a sus características a sus necesidades a sus ritmos entonces pues bueno también a veces el apoyo sale de manera muy natural y otras veces hay que consensuarlo hay que trabajarlo prescrito para que la persona entienda en qué va a consistir y cómo se va a llevar a cabo también creo que hay que tener en cuenta que las personas no estamos igual todos los días por lo tanto esos apoyos van variando por mucho de que sean con esa misma persona y no siempre van a ser igual y van a ser los mismos entonces yo creo que las fundaciones tutelares llevamos ya mucho tiempo actuando en base a esta actual reforma que estamos ahora porque no tenemos en cuenta esas sentencias que teníamos entendidas como copia y pega y como unos apoyos extensos y generalizados sino que yo creo que llevamos mucho tiempo generando planes de apoyo más individualizados más personalizados y que concretamos mucho más en qué debemos apoyar y en qué no hace falta que estemos porque al final de esta manera intentamos conseguir que la persona con discapacidad tenga la mayor autonomía posible y que sobre todo sea feliz con las cosas que tiene con lo que hace en su vida y con lo que la fundación tutelar está participando en su vida y con respecto a qué necesitamos saber de la persona pues yo creo que necesitamos saber sobre todo sus gustos sus preferencias en la medida de lo posible cuáles son sus deseos a corto y largo plazo y cómo quiere tomar sus decisiones del día a día y con quién las quiere tomar que eso también es muy importante y yo creo que lo más importante es crear una relación cercana real que pues eso conocer a la persona lo máximo posible que exista una confianza que es muy necesaria al final para llevar a cabo los apoyos y lo que he dicho es adaptar nuestra manera de actuar a los proyectos de vida de cada persona a las etapas de su vida porque pues eso al final las necesidades van cambiando y a partir de ahí pues el personal y la persona apoyada formar un equipo y pues bueno no sé a ver es que vamos a encontrarnos en muchos momentos en los que estemos apoyando a lo mejor una toma de decisión en la que no estamos de acuerdo o no creamos que es la decisión correcta para la persona beneficiosa pero bueno al fin y al cabo hay que pensar que si es lo que la persona querido o elegido pues si se equivoca ya estaremos ahí para rehacer las cosas y para buscar otras alternativas entonces pues bueno yo creo que hay que dejar atrás el dar por hecho el... no, no esta persona va a preferir esto no fuera la sobreprotección hay que eliminar eso de... no es que es corre un riesgo corre un peligro no los protagonistas son ellos y al final nosotros lo único que hacemos es prestar apoyos para que su vida sea cada vez mejor y más plena muy bien pues muchas gracias Estefanía y ya para acabar esta mesa nos quedan un minuto o dos voy a volver a preguntarle a Nina ¿qué opinas ya para cerrar de esta reforma? si supongo que te la habrán explicado de lo que supone esta reforma y ¿qué opinas de una situación en que muchas veces se decidía por ti o por quien fuera o por otras personas con discapacidad a que a partir de ahora se le tenga que prestar apoyos y primero se tenga que escuchar a la persona ¿crees que esto cambiará en algo tu día a día? sí para mí sí porque así puedo tener una vida mejor y con mis derechos vale pero hasta ahora también al principio nos has dicho que ya te ayudaban en tomar esos te apoyaban en que fueras decidiendo y encauzando tu vida ¿no? sí al principio me ayudan mi tutora y mis tutores de Valladolid pero poco a poco yo iba diciendo si se podía o no se podía pero ahora ya me estoy dando más cuenta que prefiero decirlo yo sola y decidir mis derechos muy bien o sea que ves que ha habido todo un progreso en la evolución que has hecho desde que te dan apoyos en de al principio te sentías más tenías más dificultad en tomar decisiones y ahora has ido ya empoderándote y cada vez te ves más capaz de decir yo quiero esto y esto es lo que quiero y no hace falta que nadie te lo digan y pedir permiso a nadie ¿no? me estás diciendo esto ¿no? sí muy bien pues bueno yo creo que esto es un buen resumen al final todos tenemos a lo largo de nuestra vida aprendemos a tomar decisiones y a veces una decisión eso sí estarás de acuerdo conmigo Nina que a veces tomas una decisión y luego cuando la estás ejecutando dices uy igual no toca igual me he equivocado y tengo que rectificar ¿no? y así uno crece como persona también sí sí muy bien pues bueno con esto acabamos esta mesa las preguntas las dejamos para el final después de la otra mesa ¿vale? muchas gracias a todos vosotros que habéis participado en esta mesa conmigo y damos paso ya a la siguiente mesa con con Irene que es la que va a moderar esta mesa hasta ahora gracias adiós muchas gracias a todos y a todas sobre todo gracias Josep y gracias a todas las participantes de la mesa anterior bueno soy Irene Yepes soy la directora de la asociación me presento para los que no me conozcáis y bueno a mí me ha tocado una mesa a la que hemos puesto por título la reforma desde el punto de vista de las entidades de apoyo pero quiero aclarar que en realidad todavía muchas entidades a las que representamos se denominan todavía fundaciones o entidades de tutela y esto es algo que iremos corrigiendo seguro en los próximos meses o sea estamos todos y todas las entidades trabajando en ello pero la denominación no impide o no demuestra lo que en realidad llevamos haciendo desde hace años que es un poco lo que comentaba Estefanía que es que estas entidades vienen trabajando en línea con el enfoque de apoyos que ahora mismo se va a reconocer en nuestra legislación se ha reconocido y se pondrá en marcha en septiembre y por eso en base a su experiencia pues llevamos años también apoyando e insistiendo en que este cambio tenía que darse a modo de recordatorio para situar un poco la mesa el apoyo desde las entidades desde las personas jurídicas se puede prestar en España desde 1983 una reforma del código civil en materia de tutela y en su artículo 242 se decía que podrán ser tutores las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de menores e incapacitados quería leer este párrafo porque creo que la reforma y el nuevo texto pues ya muestran el cambio que se está dando en la reforma de 2021 la que se ha aprobado hace menos de un mes y que entra en vigor en septiembre reconoce esta misma capacidad de las personas jurídicas de prestar apoyos pero matiza su redacción quedando redactado en el artículo 275 como que podrán ser curadores las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro públicas o privadas entre cuyos fines figure la promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad yo creo que este matiz marca el cambio de mentalidad y marca la voluntad del legislador en que dejemos y paso o sea pasemos de la protección y por tanto ese paternalismo que ya han comentado en la mesa anterior y el pensamiento de lo que es mejor para la persona y demos lugar y aceptemos que el apoyo que prestamos está encaminado a fomentar la propia autonomía de la persona y que para ello prestaremos la asistencia que sea necesaria creo que es un cambio de rumbo en lo que son las entidades y que se reconoce ya en sus propios fines además esta nueva ley ha establecido en su artículo 250 una cuestión que nosotros como asociación llevamos reivindicando desde hace años y es que estas entidades no pueden ser juez y parte esto queda definido en la reforma en el artículo 250 como comentaba en el texto en el que dice que no podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo es decir no podrán ser curadores o guarda de hecho o defensor judicial quienes en virtud de una relación contractual quienes tengan un contrato y presten servicios asistenciales residenciales o de naturaleza análoga para la persona que precisa el apoyo creo que estos dos apuntes que ya están en la ley son ejemplos de los cambios que están por venir en el ámbito de la prestación de apoyos desde las entidades jurídicas pero bueno para entender realmente el papel que estas fundaciones e instituciones tienen y tendrán una vez aprobada la reforma pues hemos constituido esta mesa en la que hemos querido contar con la representación de entidades privadas de distintos ámbitos que prestan apoyo a grupos de personas diferentes y también con una entidad pública paso por tanto a presentar a los integrantes de esta mesa agradeciéndoles de antemano su participación en este seminario bueno voy a comenzar disculpando a José Ignacio del Pozo que figuraba en el programa y que no ha podido finalmente participar y dando las gracias y presentando a su compañera Andicona Uriarte adjunta gerencia y responsable del área jurídica de la fundación Urcoa de tutela de personas mayores también nos acompaña en la mesa Nacho García Vidal gerente de la fundación FECLEM entidad tutelar de Castilla y León y presidente de Futupema la asociación de fundaciones tutelares para personas con problemas de salud mental en esta mesa también está Carmen de la Llave directora gerente de Futucam entidad de tutela a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Castilla-La Mancha y compañera y amiga en varios grupos de trabajo de la asociación española de fundaciones tutelares y Javier Payares director de la agencia madrileña para tutela de adultos más conocida como ANTA sin más porque creo que lo importante son vuestras palabras voy a dar comienzo a las preguntas sí que os pido a lo mejor un poco de brevedad en la respuesta porque tenemos como muchas muchas cuestiones entonces son cuestiones que van dirigidas para todos voy a lanzar la pregunta doy paso a alguno de vosotros y y proseguimos con el resto vale pero diríamos que todas las preguntas van para todos si tenemos tiempo si no iré decidiendo un poco quién quién contesta pero en principio me gustaría que esta primera pregunta la contestaseis todos y bueno por el orden de presentación podemos empezar por Andicona y la pregunta sería ¿cuál dirías que es el principal reto para vuestras entidades con la entrada en vigor de la reforma? Bueno como se ha ido comentando a lo largo de esta mañana la reforma hace mucho hincapié y un punto central de la reforma es el respeto de la voluntad deseos y preferencias de las personas que necesitan apoyos nosotros atendemos principalmente dos perfiles de personas personas con enfermedad mental grave y personas con personas mayores algunas con deterioros cognitivos y demencias muy avanzadas y otras personas mayores frágiles con distintas necesidades de apoyo pero con capacidad cognitiva capacidad de entendimiento o voluntad nuestro principal reto lo digo rápidamente nosotros ya veníamos años trabajando e intentando mejorar en una atención integral centrada en la persona en hacer una intervención individualizada en base a la situación necesidades y cuando se pudieran expresar voluntad deseos y preferencias de las personas nuestra dificultad y sobre todo con las personas mayores o con las personas que estén en un momento de descompensación muy grave pero sobre todo con las personas mayores que tienen demencias muy avanzadas o deterioros cognitivos muy avanzados es que no pueden expresar nada relativo a su voluntad deseos y preferencias normalmente si llegan a nuestra entidad es porque están solas no tienen en su entorno cercano tampoco nadie que nos pueda dar a conocer pues su trayectoria vital sus gustos sus preferencias su historia vital por lo tanto en ocasiones cuando la voluntad no se puede conocer porque no se puede expresar o no se ha expresado previamente que ojalá ese fuese el camino pero de momento no estamos socialmente tan preparados para ello es muy difícil respetar la voluntad y tendremos que tener en cuenta que la convención no habla de suprimir del todo el interés superior o mayor beneficio porque cuando no se pueda conocer la voluntad habrá que recurrir necesariamente a ese criterio Muchísimas gracias vamos a continuar por el mismo orden Nacho García Vidal si quieres por favor Sí, buenos días gracias a todos por la invitación y es verdad que las entidades tutelares han ido adaptando a las nuevas tendencias y seguro nuevos paradigmas que viene a establecer la convención la tramitación de la reforma lleva tantos años que ya forma parte de las resoluciones judiciales que tenemos encima de la mesa entonces obviamente desde las entidades tutelares también llevamos hablando hace tiempo de sistemas de provisión de apoyos de apoyos personalizados ajustados a las necesidades de cada persona los trajes en medida que ya que ya ya hemos escuchado en el caso de que los derechos puedan ser vulnerados o una salvaguarda para impedir abusos los principios que finalmente se establece que tienen que ver con la necesidad y proporcionalidad ya formaban parte de los planes de intervención de las fundaciones tutelares las actuaciones nuestras se hacen siempre conforme a la personalidad del sujeto cuya tutela o curatela se nos ha encomendado no hay imposición no hay suplantación de la personalidad no hay sustitución de la voluntad del tutelado por la voluntad del representante lo que hemos estado es utilizar un instrumento técnico jurídico que se establecía en todo caso en beneficio del representado es verdad que comparto el reto que acaban de señalar un reto de carácter interno que tiene que ver con la dificultad de recoger esa expresión de voluntad en una libertad de en una libertad para expresar preferencias y deseos el ajuste de los modelos de intervención y los modelos de relación hacia las personas o instancias que intervienen o los agentes o los propios prestadores de servicios y el propio ajuste a un modelo procesal nuevo y diferente son principales retos a los que creo que nos tenemos que afrontar de todas formas suscribo también que esa adecuación de las resoluciones que sean reales efectivas para la persona o establecer claramente las funciones del curador y los límites de los apoyos que se concreten en definitiva los aptos objetos de protección que se nos dicten también avalarán y facilitarán el trabajo y el camino de las fundaciones interiorizar este escenario por todos los agentes que intervienen en los diferentes roles el sistema de prestación y las administraciones públicas los sistemas financieros en definitiva lo social debe aportar y apoyar la puesta en marcha y la realidad de esta ley muchas gracias Nacho damos la palabra a Carmen de la llave hola buenos días a todos bueno muchas gracias a la asociación española y a la inclusión por contar conmigo en este seminario bueno pues yo creo que la reforma en sí nos va a suponer afrontar retos retos interesantes pero que bueno que nos van a seguir nos van a apoyar y nos van a servir para seguir adelante en definitiva yo para mí quizá el principal reto es el cambio de paradigma llevamos muchos años lo estamos diciendo en el mundo de las fundaciones tutelares a nivel de la discapacidad intelectual pues más de 30 años con estos prestando apoyos a personas con discapacidad intelectual siempre hemos demostrado esa flexibilidad esa adaptación a los cambios pero sí que es verdad que ese cambio de paradigma se tiene que dar es un cambio de paradigma que ya viene o venía en coherencia con la convención de la ONU pero realmente creo que va a suponer un punto de inflexión importante a la hora de que vamos a tener que contar con un nuevo marco de apoyos con un nuevo marco metodológico bajo mi punto de vista marco metodológico que tiene que ser común que debe estar compartido por todas las entidades del sector en este caso y que tiene que ir alineado sí o sí con ese enfoque de derechos que reconoce que refleja la reforma del código civil y que reconoce la titularidad tanto de derechos como de deberes de las personas con discapacidad en cuanto a la toma de decisiones yo creo que para mí ese es uno de los principales retos ese cambio de paradigma y ese nuevo marco de apoyos que bueno por ejemplo en la AFT pues ya llevamos trabajando desde hace un tiempo pues para que en el momento en el que esto ya esté vigente podamos empezar a aplicar genial muchas gracias y ahora Javier que a lo mejor el reto de la institución pública es distinto o quizá es el mismo y recoges el de todos pero vamos a escuchar que tienes que contarnos bueno yo la verdad es que bueno en primer lugar muchísimas gracias Irene muchas gracias a la asociación de fundaciones tutelares gracias a plena inclusión por haber contado conmigo que en realidad yo no soy nadie es la agencia madrileña para la anfiteera de adultos y como bien sabéis es un arte público que forma parte de la que ahora se llama Consejería de Familia Juventud y Políticas y Políticas Sociales y gracias por hacer participar en esta entidad pública porque si tiene unas ciertas características muy similares que las demás es decir oímos la misma música exactamente la misma es decir comparto la mayoría de todos vosotros solo hay una pequeña diferencia que es la cuantitativa la cualitativa no debe de existir no debería de existir no voy a decir que no exista porque efectivamente pues las diferencias cuantitativas llevan también una diferencia en trato personalizado en detallado que seguramente las entidades tutorales lo podéis hacer o podéis hacerlo quizá mejor pero cuantitativamente somos muy diferentes entonces esto lleva consigo este ejército esto es lo que me planteo ¿cuál es el ejército? el ejército es que está claro el 31 de diciembre la agencia madrileña tenía 3.500 cargos sin contar defensas judiciales 3.500 tutelas curatelas de las que 500 eran curatelas 4.498 el gesto 2.500 perdón el gesto 3.000 tutelas es decir el 3 de septiembre del año 2021 con un verano por medio tenemos tendremos 3.000 curatelas representativas y lo primero lo primero que el ejército que va a ser supera la frustración que se va a ocasionar en todos estos curatelados que muchos de ellos por una sencilla razón muchos de ellos van a solicitar un cambio en el sistema de apoyo ese es su derecho y así tiene que ser y por supuesto que lo vamos a hacer en la medida en la medida de nuestras posibilidades y si no lo hará el juez de oficio como bien sabéis para tres años pero a mí me preocupa muchos de ellos están institucionalizados y a mí hay un derecho fundamental que por mi trayectoria pues me implica y me afecta y me sensibiliza especialmente que es el derecho a vivir en comunidad a vivir integrados en sociedad a vivir donde y como quieran que lo decía la convención y todas estas personas que van a querer vivir fuera de esos medios es decir ¿cómo lo vamos a hacer para poderles para poder respetar esa voluntad y darles los apoyos en el exterior a los que tienen derecho y que se reconoce la convención y que de nuevo les reconoce la ley que estamos hablando esto me genera un problema que deberían que deberíamos de ser capaces de abordar como política legislativa relacionada con esta nueva norma que la discutimos y la segundo el segundo objeto es la concienciación social la sociedad lo sabemos las entidades tutelares ahora las entidades de apoyo el papel lo aguanta todo pero la sociedad no no comprende nunca comprendió la tutela ni nuestra forma de actuar y no va a comprender tampoco el sistema de apoyos hace falta una labor didáctica fundamental que yo llevo dos años en el cargo y os puedo decir que el 70% de mi esfuerzo del poco esfuerzo que he hecho que he podido que he podido hacer ha estado dirigido a los bancos por ejemplo los bancos es un es un delirio con las asesorías jurídicas de los bancos es decir cómo vamos a explicarles a los bancos ese sistema de apoyo o los problemas que tenemos las entidades de apoyo para integrar la comunidad para alquilar pisos cuando nuestros las personas a las que apoyamos quieren vivir en comunidad lo que nos cuesta encontrarles un piso lo que nos cuesta que el vecindario entienda que es una persona que tiene todos los derechos igual que sus vecinos a vivir en comunidad y y que están obligados y que estamos obligados a respetarles como todos los demás cómo vamos a explicar esto esto va a ser muy difícil para nosotros porque vamos a tener otra tarea y por lo tanto yo estoy convencido que las entidades del tercer sector la plena inclusión salud mental las entidades las entidades de mayores tienen que hacer un esfuerzo fundamental para que colaboremos entre todos y logramos convencer a la sociedad del logro que supone esta ley de que no podemos frustrar lo que se ha lo que se ha conseguido lo que se ha intentado alcanzar con ella esos son los retos nada menos nada más y nada menos totalmente de acuerdo en que los retos pues podemos buscar retos específicos de vuestras entidades pero es que el reto es social y el reto va mucho más allá es un reconocimiento de derechos pero es que ahora el derecho hay que cumplirlo y hay que poder ejercerlo entonces efectivamente el reto es para todos para todos los que estamos dentro y los que están fuera tú has citado a los bancos que está claro que estoy segura de que todos los que estamos en esta mesa sabemos por dónde vas incluso Virginia la hermana que estaba en la mesa anterior lo comentaba que uno de sus problemas así del día a día era con las entidades bancarias o sea que sí ahí tenemos una importante labor pero bueno vamos a hacer otra pregunta y bueno esta es como muy sencilla pero creo que es necesaria porque nos hemos dado cuenta de que a veces hay un desconocimiento de lo que es la labor de las fundaciones de apoyo ya voy a dejar de llamar los tutelares aunque todavía lo mantengamos en el nombre y es que medidas de apoyo se pueden ofrecer desde las entidades como personas jurídicas y cuál es el sistema de acceso a la misma posiblemente la respuesta sea similar en todas pero bueno si queréis hacemos una una breve ronda empezamos si quieres al contrario Javier tú que tienes el micro abierto vale sí como quieras a ver en nuestro caso es fácil porque es que la ANTA está regulada por una ley y la ley dice que los apoyos son las el ejercicio de la tutela y la curatela entonces todo esto se ha venido abajo lo que pasa que es una ley y sabéis como estamos en la Comunidad de Madrid ahora mismo se acaba de constituir de nuevo un nuevo consejo de gobierno se acaba de constituir la asamblea es decir tenemos que modificar la ley y yo mucho me temo que no va a dar tiempo ni siquiera en esta legislatura la legislatura madrileña es hasta el 2023 por lo tanto vamos a continuar con esta ley no podemos cambiar a vosotros tenéis que cambiar los estatutos nosotros tenemos que ejercer la asamblea y cambiar la ley que se pongan de acuerdo los diferentes grupos parlamentarios bueno no lo sé entonces ¿qué podemos hacer? pues aplicamos el código civil y aplicaremos el sistema de apoyo la de fundamentalmente tenemos dos medidas y una que no tenéis vosotros la la guarda de hecho en principio no no parece que sea que sea razonable pensar que vayamos a tener y lo que tendremos seren defensas judiciales y curatelas eso es lo que vamos a poder ofrecer podemos ofrecer información estamos obligados a ofrecer información también a las familias y a las propias personas con discapacidad por supuesto y luego tenemos un artículo que específicamente está pensado en nosotros ¿no? que vamos pensado que está destinado destinado a nosotros que es el 253 el artículo 253 que viene a ser parecido pero muy parecido porque no tiene mucho que ver pero parecido al antiguo artículo 239 bis que dice que cuando la que cuando se encuentre una persona con discapacidad en una situación urgente que necesite apoyo urgente es decir cuando se encuentre en una situación una persona se necesita apoyo urgente y no hay guardador de hecho el apoyo será facilitado por la entidad pública correspondiente que debe dar cuenta el ministerio fiscal en el en plazo de 24 horas imaginaros bueno esto desde luego necesitamos la administración pública para el desarrollo de esta de este apoyo automático porque es que es un apoyo automático necesita de un desarrollo de un desarrollo legal ahora mismo no tenemos ningún equipo necesitaríamos algún equipo tipo SAMUR tipo no sé no sé muy bien para prestar esos apoyos sobre todo cuando va a ser utilizado fundamentalmente por supongo por el ministerio fiscal por los órganos judiciales que van a encontrarse alguna persona y que nadie va de estas que se encuentran sin hogar y que nadie y que no sin guardador de hecho pues no sé no sé cómo lo vamos a desarrollar pero necesitaríamos una cobertura legal y establecer algún tipo de órgano o de cuerpo para para desempeñarlo otro de los grandes retos no Javier que aparecen con la reforma vale Carmen nos puedes contar tú en el caso de Futucam bueno pues como medidas de apoyo que actualmente ofrecemos pues bueno son las que han venido recogidas y vienen recogidas en el código civil todas las medidas jurídicas a nivel de el ejercicio de la tutela de la curatela de administraciones de bienes de defensas judiciales y en definitiva todo lo que ello conlleva todos los apoyos que bueno que en función de la sentencia que disponga la persona con la que cuente la persona pues se derivan de ellos apoyos a nivel personal social económico jurídico esas son en definitiva las medidas de apoyo que actualmente se ofrecen nos preguntabas por el sistema de acceso a las mismas bueno pues a nivel de Futucam y del resto de fundaciones tutelares de la discapacidad contamos con el servicio de pretutela definido hasta el momento de esta manera ya estamos ahí intentando ver de qué manera determinamos otra nomenclatura otra terminología y bueno pues este servicio de pretutela en definitiva es la puerta de entrada a las entidades supone el conjunto de acciones previas a asumir la figura de apoyo jurídica y en este caso pues puede venir demandada o bien por la propia persona con discapacidad bien por la familia estableciendo un compromiso de futuro o bien en este caso pues por las administraciones por los juzgados y bueno en varias comunidades autónomas por ejemplo aquí en Castilla-La Mancha pasa y también pasa en otras muchas de España se cuenta con órganos específicos de la propia administración por ejemplo aquí es la Comisión de Tutela de Castilla-La Mancha de la Junta de Comunidades que son bueno pues ese órgano mediador entre juzgados y entidades prestadoras de apoyo o entidades tutelares y son los que bueno en definitiva pues derivan los expedientes o los casos llegan a las fundaciones y en definitiva a partir de ahí pues se comienzan a prestar esos apoyos intento ser muy muy concreta porque entiendo que tenemos que participar todos genial muchísimas gracias pues vamos a escuchar a Nacho bueno yo rápidamente también es verdad que conlleva un cambio estatutario en nuestras fundaciones puesto que desaparecería la figura de tutor pero el resto de figuras de guarda pues se seguirán ejerciendo por parte de las fundaciones tutelares yo subrayo algo que para mí es interesante ese servicio pretutelar o prejudicial que tiene que ver con el acompañamiento tanto en la situación previa en el procedimiento y en la situación posterior eso sí que nos ayudaría a este plan de intervención o de apoyos concretos conociendo a las personas desde el inicio también quiero destacar los servicios de información y orientación que prácticamente tienen la mayoría de las fundaciones este apoyo a los prestadores de servicios o los propios prestadores de figuras de apoyo pues viene a un poco culturizar dejemoslo así los servicios hasta ahora tutelares o la forma de ejercicio o las responsabilidades que conllevaban esto sí que lo quiero destacar como forma y servicio yo creo que repetido en todas las entidades fundacionales en materia de tutela es verdad que la guarda de hecho en la mayoría de las fundaciones tutelares no tiene cabida puesto que generalmente no somos prestadores de servicios asistenciales o residenciales en este caso no conllevaría una reforma de estatutos como en el ejercicio de esta figura y en general pues yo creo que la forma de acceso viene dado por la incorporación a procedimientos judiciales y la invitación del sistema judicial a las fundaciones tutelares como parte activa de la protección o posibilidad o posible ejercicio tutelar posterior perfecto muchas gracias y finalizamos con Andicona que quizá el colectivo tenga otra puerta de acceso a estas entidades o bueno cuéntanos un poco como principalmente las medidas de apoyo que venimos ofreciendo son la mayoría consisten en la representación o sustitución yo voy a hablar de sustitución si se puede decir la mayoría de las medidas que hemos venido ejerciendo consistían repito en la representación o sustitución eran tutelas y esporádicamente ostentábamos curatelas lo cierto es que como ha dicho Nacho desde que España ratificara la convención de Nueva York venimos asistiendo a múltiples anteproyectos de reforma de la legislación a múltiples foros a procesos internos de reflexión a cambios en algunos operadores jurídicos no en todos pero nosotros hemos tenido la suerte de tener un partido judicial el de la capital pues con un juzgado especializado que ya venía ya venía adoptando medidas de sustitución en lo mínimo imprescindible y necesario teniendo en cuenta las personas entonces ese cambio ya se había ido produciendo poco a poco entonces sustituir era el principio de lo menos posible cuando sea imprescindible y en la medida de lo posible teniendo en cuenta pero irremediable y mecanismo necesario en algunas ocasiones también repito como he dicho antes que nosotros también ya llevamos bastantes años atendiendo a las personas mayores con formatos podríamos decir de lo que ahora van a ser fórmulas voluntarias nosotros tenemos personas que cuando han sido capaces de comprender han otorgado un poder incluso preventivo en muchas ocasiones y ya les venimos prestando apoyos a través de estos sistemas de apoyo voluntario entonces en esas fórmulas bueno pues que ahora nos presenta la reforma legal yo entiendo pues que muchas ya tenían cabida si hacíamos una interpretación bueno pues adecuada de la norma y la manera de acceder a nuestra fundación principalmente es a través de los servicios sociales o otros servicios como sanitarios hospitalarios donde detecten o conozcan la situación de las personas que necesitan apoyos y en nuestro caso lo bueno lo que queremos destacar es que a nosotros se nos derivan bueno esos casos se derivan a la administración competente que es la que nos deriva el caso para que valoremos nosotros tres cuestiones tenemos un equipo interdisciplinar que valora si existe la causa para prestar un apoyo que a partir de ahora ya veremos porque con la reforma con la ambigüedad e indeterminación de la nueva norma pues no sabemos a qué personas vamos a tener que prestar apoyo pero bueno hasta ahora lo teníamos bastante claro por lo tanto analizábamos la existencia de una causa para que se instara un procedimiento para establecer un apoyo o en su caso para previamente para la modificación de la capacidad si existía necesidad y luego si nuestra entidad nuestra fundación podía ofrecer un apoyo idóneo suficiente adecuado a esa persona entonces la valoración era nuestra y una vez nosotros valoramos actualmente todavía esos tres elementos somos los que ponemos en conocimiento el Ministerio Fiscal para que interponga la demanda entonces supone un conocimiento previo un análisis previo de la situación y desde esa primera fase inicial empezamos ya a elaborar un plan individualizado en base a la situación y necesidades de cada persona Genial pues muchas gracias yo creo que bueno en la reforma se reconocen fórmulas que como tú dices ya están funcionando lo que es la autocuratela que creo que en el caso de personas mayores a lo mejor se ve más claro que cuando empiezan con un proceso cognitivo degenerativo pues pueden decir oye pues en el futuro cuando necesite apoyo quiero contar con estos apoyos y que me los presten no sé y esta pregunta la voy a improvisar un poco pero como hemos introducido este tema no sé si Carmen Nacho Javier en vuestro caso y para los colectivos que estáis atendiendo cada uno la autocuratela sería una opción de entrada en en vuestras fundaciones ¿no? o sea habéis hablado de la pretutela pero esa pretutela se llegaría a través de una autocuratela es una pregunta un poco a lo mejor todavía no lo sabemos como decía Andicona tenemos que esperar a que se se aterrizar ¿no? la reforma pero ¿consideráis que podría llegar a ser una de las opciones para las personas a las que vosotros atendéis? no sé si me estoy explicando en la pregunta porque ponéis caras de despiste y Nacho yo te echo un capote vamos a ver nosotros siempre además yo creo que forma parte del propio espíritu de la norma el determinar la persona que mejor manera de expresar sus voluntades que anticipadamente y para el caso en el que me sobrevenga alguna deterioro alguna enfermedad en la cual requiera de apoyos y en todo caso finalmente incluso de la representación y yo decida en consonancia con lo que vivo y lo que quiero la forma en la cual se me apoye esto yo creo que es un viejo anhelo de todas las fundaciones el intentar reflejar en voluntades anticipadas como quiero que sean mis apoyos puesto que lejos de ser una familia somos instituciones con lo cual desconocemos hay un mayor no hay tanta vinculación de conocer el espacio y el estilo de vida de esa persona no somos la tía o el familiar que conoce sus hobbies aficiones su estilo de vida y nos cuesta por eso yo quería destacar también el papel de los del papel de las áreas sociales de las fundaciones en donde la figura de referente y auxiliar viene a tener que destapar y desgranar esa situación bien conocedor de la persona que permita gestionar los apoyos en la mayor consonancia posible con su estilo de vida y entonces el anhelo es que haya voluntades anticipadas que permitan diseñar una gestión de apoyos concreta en el espacio de vida de la persona en donde tenga mayor libertad para interpretar y decidir Gracias Nacho no sé si Carmen Javier queréis añadir algo o sea creo que sería lo ideal pero no sé si queréis que se puede dar o si puede ser una cosa a impulsar desde las entidades no lo sé era un poco la pregunta era en esos términos sí comparto comparto lo que dice Nacho entiendo que puede ser y de hecho sería lo ideal pero claro también hay que ver las capacidades de la persona yo creo que es algo que también se tiene que ir viendo cómo esto va evolucionando todo este tipo de figuras cómo se pueden desarrollar yo no me aventuro a decirte ahora mismo así nada porque creo que hay que ver poco a poco cómo eso puede ir evolucionando esa figura en definitiva a ver yo creo que es una buena medida porque además es que acordaros que todas las medidas de apoyo judiciales están por defecto de las voluntarias y por lo tanto propugnar la autocuratela en cuanto a las demás medidas de apoyo voluntarias está en la mente del legislador y es lo que se ha querido es decir que sean siempre subsidiarias las judiciales que sean que sean subsidiarias el problema es con las entidades con la entidad pública con las entidades públicas está que esto choca choca con la rigidez administrativa es decir en la AMTA pues trabajamos 100 funcionarios estructurados en áreas en jerarquías en funciones en categorías profesionales etcétera y para mover eso es un lío de mil demonios entonces pues eso choca un poco ¿no? choca un poco con la posibilidad de que una persona diseñe a medida a medida la curatela que quiere desarrollar no sé como decirlo pero si fuera yo quien lo tuviera que hacer pues hablaría primero con una entidad privada antes que con una entidad pública que va a ser muy difícil de personalizar al detalle lo que quiere esa persona con esto no estoy invitando a nada ni estoy quitándome encima problemas creo que estás siendo honesto y te lo agradecemos todos gracias voy a seguir un poco con el guión que ahora nos tocaba hablar de bueno pues un poco los cambios en el modelo de apoyo que se pueden dar dentro de las entidades ¿no? ¿creéis que se puede seguir prestando el apoyo como se prestaba hasta ahora o hay que introducir algún cambio y cuáles serían esas novedades? abriros si queréis por no poner orden ya Carmen te lanzas bueno pues a ver yo creo que se puede seguir ofreciendo el mismo apoyo siempre y cuando sea la voluntad de la persona yo creo que ahí está el kit de la cuestión en definitiva y siempre que quede recogido en ese documento o proceso sobre adopción de medidas de apoyo yo creo que aquí el cambio fundamental lo llevamos se lleva comentando es el hecho de que la persona dentro también de sus capacidades eso hay que tenerlo claro va a ser quien va a guiar y va a orientar la prestación de los de los apoyos ¿no? que en definitiva nosotros tenemos que ofrecer yo creo que llevamos muchos años en los que el papel el protagonismo le han asumido las familias le han asumido las propias entidades los profesionales y creo que la reforma en este caso uno de los elementos fundamentales que recoge es que se prestará apoyo a la persona que lo precise pero si la persona no lo precisa pues no deberá contar con esos apoyos ¿no? y yo creo que también un cambio importante y aunque bueno yo siempre planteo que esto no se tiene que quedar en un simple cambio de terminología o de nomenclatura pero sí que es verdad que para mí es interesante esa transformación ¿no? el hecho de pasar o que desaparezcan términos como el tutelado el curatelado la modificación de la capacidad términos que en definitiva pues bueno pues conllevan muchas connotaciones implícitas ¿no? entonces yo creo que eso también nosotros como agentes sociales como motor de cambio pues tenemos en definitiva que bueno pues enfocarlo empezar a utilizar también estas nuevas terminologías y en definitiva eso va a suponer añadir valor al reconocimiento de las personas con discapacidad pero yo creo que los apoyos se pueden seguir prestando de la misma manera pero siempre y cuando como decía pues esa sea la voluntad sea las preferencias y queden recogidos en ese proceso de adopción de medidas jurídicas Lanzate Nacho Sí mira yo particularmente las personas con enfermedad mental nunca se han encontrado cómodas en esta estructura de protección tan rígidas como la tutela o la patria potestad y tradicionalmente las fundaciones hemos forzado al propio sistema que limitaba las posibilidades de autogestión esto ya lo he dicho de verdad Javier que hemos sufrido esos informes de bastantios jurídicos internos a los que no teníamos acceso pero sabíamos que estaban ahí como una limitación extraordinaria está también la necesaria firma de consentimientos en actos personalísimos que no han fomentado la autonomía ni la interacción con el entorno y este cambio sí que orienta a romper esa rigidez de representación cuando la persona no lo necesita pero hay un asunto en el preámbulo 3 de la ley que iba a leer dice que es también relevante que a diferencia de lo que hacían los códigos decimonónicos más preocupados por los intereses patrimoniales de la persona que por la protección integral de esta la nueva regulación trata de atender no solo a los asuntos de naturaleza patrimonial sino también a los aspectos personales y es verdad que esas rendiciones de cuentas en aspectos personales ese poner en valor los programas de intervención social que han sido centrados en la persona o lo han pretendido ser a partir de ahí de ahora aún más si cabe debe ser objeto de control y supervisión y de valoración en lo que al menos desde las instituciones de tutela o de curatela o de apoyo hemos tenido intención de desarrollar y me gusta y quería destacar que aparece así reflejado y quería ponerlo en valor más allá de cuestiones procesales sino la propia filosofía de la ley nuestros programas en definitiva de intervención social están muy en consonancia con lo que ahora postula el legislador en la nueva ley muchas gracias no sé si queréis comentar Javier o Andico si vale bueno yo algún cambio positivo también quiero también quiero destacar ciertamente podemos seguir prestando mecanismos y sistemas de apoyo como lo veníamos ahí haciendo coincido perfectamente con Carmen uno de los cambios fundamentales va a ser que la prioridad van a ser las medidas voluntarias por lo tanto esto sí que nos tiene que hacernos plantear o quizás suponga el cambio de paradigma que decía antes Nacho cuando con la medida voluntaria pues vamos a tener que ver qué apoyo requiere o solicita esa persona y si lo que solicita desde nuestro punto de vista pues es lo que podemos prestar o es lo adecuado en ese momento que creo que en la mesa anterior también se ha comentado otro cambio importante que veo y que o que vemos nosotros y que tendremos que ir viendo cómo evoluciona es que la norma es muy ambigua cuando establece que las propias personas respecto a estas medidas voluntarias podrán adoptar los mecanismos de supervisión de control dice que la persona podrá prever las medidas u órganos de control que estime oportunos no me queda nada claro cuáles son quién los va a ejercer cómo todo todo las medidas voluntarias que actualmente venimos practicando o llevando a cabo ya tienen pocos mecanismos de control posibles nosotros por ejemplo nosotros nos hemos creado un mecanismo de control interno que es un órgano las personas que prestamos la atención no sino personas de la junta de patronato son las que periódicamente nos requieren información cuentas como si fuese el tercero o el juez que actualmente nos pedía cuentas respecto a las personas que estábamos obligadas veo o vemos como dificultad o cambio importante la falta de concreción en relación a esos mecanismos de control bueno también este es un deseo que esperamos que no exista pues un rechazo absoluto o un miedo muy grande a adoptar o acordar medidas de representación cuando sea necesario eso nos da un poco de miedo vamos a ver cómo interpretan pues sobre todo pues fiscales jueces y tribunales esta norma cómo la aplican nosotros también queremos y creemos que es importante repito el respeto a las medidas voluntarias pero que no pasemos de un modelo a otro totalmente contrario en el que la representación ya sé que la norma lo pone en última instancia o es subsidiaria pero cuando sea necesaria que se adopte y ahora quiero citar dos cambios positivos uno que venimos reivindicando durante mucho tiempo todas las organizaciones y fundaciones como consecuencia de que la norma no establece el supuesto de hecho no sabemos quiénes son las personas que van a requerir apoyo no sabemos quiénes son las personas con discapacidad que necesitan apoyos hace que desaparezca un requisito que antes nos dificultaba muchas veces poder instaurar mecanismos de apoyo y de protección de las personas que era la exigencia o la existencia de un diagnóstico médico teníamos problemas en aquellos supuestos en que las personas sobre todo con trastornos mentales no tuvieran un diagnóstico claro no podíamos intervenir de ninguna de las maneras para adoptar mecanismos de apoyo nosotros llevamos años diciendo que es súper importante la labor social los informes sociales los informes de valoración de conocimiento bueno eso nos parece un cambio positivo y el segundo cambio positivo también nos parece pues que antes teníamos como un sistema muy poco flexible y muy rígido y sobre todo si algunos jueces lo interpretaban así que necesariamente teníamos que recurrir a un procedimiento de modificación de la capacidad para situaciones en las que necesitábamos un apoyo concreto situaciones complejas en las que igual con una modificación de la capacidad no podríamos o no podíamos dar respuesta la respuesta adecuada a esa persona y ahora entendemos que con una autorización puntual vamos a poder resolver esas cuestiones que requieren solo una intervención un apoyo concreto que lo delimite bien en fase judicial o en sede judicial el juez o el magistrado correspondiente y vamos a poder apoyar con cosas más concretas Genial muchísimas gracias Javier no sé si quieres añadir algo en esta pregunta No solamente eso que ha apuntado Andy Conall el otro día ayer lo estaba viendo con mi equipo porque efectivamente esto del informe social claro es súper interesante es muy interesante porque efectivamente teníamos muchos casos de gente que no tenía informe médico y que no podía acceder a medidas de apoyo de antes y esto parece que está solucionado lo que pasa es que no sé muy bien por qué no me acuerdo el artículo pero lo podéis ver en dos artículos habla de informe social y sanitario entonces no sé por qué ha utilizado el legislador la conjunción copulativa es decir no se ha utilizado de forma disyuntiva no sé por qué informe social o sanitario sino informe social y sanitario es decir parece que todavía se ha dificultado más la cosa no solamente va a ser necesario un informe sanitario sino además un informe social entonces eso no sé lo digo por lo que ha dicho Andy Conall en cuanto a lo del sistema de apoyos que si se va a tener que ser variado pues a ver yo estamos entre amigos creo que este es el tercer seminario y este creo que está dirigido a entidades de apoyo si estuviéramos al exterior pues yo diría que no que no porque así nos venimos desarrollando es decir los tutores profesionales los que llevamos mucho tiempo en esto sabemos que solamente podemos trabajar con la voluntad con la participación tomando en consideración a la persona porque de otra forma se puede realizar una actuación puntual pero eso tiene las patas las patas muy cortas pero entre nosotros claro que tenemos que cambiar la forma la forma de apoyo sin duda ninguna en primer lugar porque teníamos unos planes individualizados que cambiaban todos los años pero es que ahora vamos a tener unas sentencias que van a cambiar cada tres años y van a cambiar en base a unos informes que no se sabe muy bien quiénes van a hacer en base a unos juzgados que no se sabe muy bien qué recursos van a tener y luego se va a tener que cambiar porque nosotros teníamos siempre un recurso de salida que era el mayor interés o el mejor interés y ese mejor interés tanto por lo que no solamente por lo que ya estableció la observación número uno sino por lo que establece la propia ley ya no es un criterio rector para la resolución de decisiones sino que es otro muy distinto que es el de la voluntad y esto nos hace replantear nuestras funciones porque en algunos casos tirábamos de ese mejor interés en muchos casos y los jueces también entonces todo esto nos hace replantearnos muchas de nuestras actuaciones pues muchas gracias Javier has vuelto a ser muy honesto y creo que a lanzar una de las cuestiones clave de cómo superar pues eso algunos recursos que en el apoyo es verdad no solo desde las entidades siempre desde cualquier apoyo que damos a una persona que lo precisa siempre pensamos en el mejor interés de la persona y a lo mejor el cambiar esa forma actual pues va a requerir ciertos ciertas modificaciones y ya voy a hacer la última bueno es que nos quedan tres minutos y lo único que tenía y yo creo que hay que dar oportunidad es a preguntaros qué vais a necesitar para poder hacer o sea yo creo que ha quedado claro todo lo que tenéis por delante todos los servicios y apoyos que vais a prestar a las personas y cómo lo queremos hacer y cómo lo queremos hacer desde todo el movimiento pero qué necesitamos ahora para poder hacerlo ya os dejo pedir recursos os dejo pedir lo que realmente necesitéis o creáis que es interesante ya hemos sentado ahí un cambio de mentalidad en la sociedad pero seguramente ese sea el que más nos cueste lograr pero seguro que necesitáis algunas cosillas entonces tenemos dos o tres minutos para contestar y luego ya damos paso a las preguntas que también se están planteando muy interesantes en el foro micro abierto otra vez de nuevo vale venga pues me lanzo yo de nuevo bueno al hilo de lo que decía el compañero Javier estoy totalmente de acuerdo vamos a tener dificultades pienso a la hora de afrontar determinadas situaciones que nos van a hacer yo creo que nos van a hacer entrar en conflicto prevaleciendo en este caso como decíamos hasta el momento siempre se ha respetado la voluntad de las personas pero siempre buscando en definitiva ese mejor interés y bueno pues ahora con esta nueva legislación con este nuevo sistema pues va a prevalecer su voluntad va a prevalecer sus preferencias y en ocasiones a lo mejor pues las decisiones que ellos puedan tomar pues a lo mejor incluso nosotros las consideramos perjudiciales o que incluso pueda acarrear unas consecuencias negativas pero eso lo tendremos que respetar en definitiva el tema me estoy yendo un poquitín al hilo de lo que decía anteriormente pero muy brevemente creo que también es interesante el hecho de no generar esa dependencia de las personas hacia los profesionales hacia las familias porque nos tenemos que ajustar al principio de proporcionalidad de las medidas y evitar esa sobreprotección o ese paternalismo que hemos comentado en anteriores anteriormente yo creo que principalmente las herramientas o lo que vamos a necesitar es que la sociedad se mentalice todos los agentes jurídicos se formen se sensibilicen agentes jurídicos operadores jurídicos y agentes sociales o sea absolutamente todo el mundo yo creo que tenemos que trabajar en esos planes de apoyo junto con la persona para que realmente pues todo lo que la persona necesite veamos si realmente los apoyos que se le están prestando son realmente los necesarios debemos apoyar las decisiones de las personas en todos esos procesos de desinstitucionalización como también antes se comentaba en la fundación poquito a poco se han ido apoyando proyectos procesos de desinstitucionalización y bueno pues contamos casi con más de 100 personas ya en vida independiente es complicado es verdad que la sociedad también pone muchas barreras pero bueno ahí yo creo que tenemos que estar y yo creo que también algo fundamental es también la coordinación tanto con con la red de apoyos naturales de las personas como también con los con los agentes sociales yo creo que todo esto tenemos que ir todos de la mano tenemos que compartir el mismo enfoque la misma línea de trabajo y en definitiva pues bueno sabemos que va a ser un proceso transitorio que va a ser lento esto tampoco vamos yo creo no podemos esperar que vaya a cambiar de un día para otro lo primero porque a lo mejor incluso en los propios juzgados no el sistema no está no cuenta con los medios necesarios para hacer todas esas revisiones de sentencias y demás pero bueno yo creo que en definitiva lo que tenemos que hacer es ir de la mano y trabajar con el mismo enfoque de derechos bueno yo un poco repitiendo algo que ya he dicho pero a mí hay artículos de la nueva norma que me parecen más declaraciones de intenciones que preceptos de una norma que deberían de ser más determinados por lo tanto partiendo de esa indeterminación de las personas repito que van a necesitar los apoyos en qué van a consistir algunos apoyos porque la curatela no queda muy clara en qué va a consistir y en qué supuestos se va a poder recurrir a la sustitución en qué supuestos vamos a tener que ir a los apoyos judiciales en vez de a los voluntarios como todo eso está muy indeterminado yo lo que creo que tenemos que hacer que repito un poco lo que ha dicho Carmen es pues una labor importante de formación pero coordinada entre todos los que vamos a aplicar esta norma no sé si en la sesión en la que estuvieron pues otros operadores jurídicos pues hablaron de esta necesidad pero es fundamental bueno que hagamos una labor de sensibilización y formación de cómo interpretar y aplicar esta norma evidentemente en beneficio de las personas que la necesitan miedo me da miedo me da con las resoluciones judiciales que hemos tenido hasta ahora como ha dicho antes Javier concretas con facultades concretas de representación cuando vayamos a las entidades bancarias a los registradores de la propiedad miedo me da lo que nos van a decir veo que la reforma pone mucha carga también sobre el notariado creo que el notariado va a ser un colectivo al que le recaen ahora mayores competencias y funciones entiendo que se estarán preparando también para esta nueva para esta nueva etapa pero algunos operadores jurídicos o hacemos entre todos ese trabajo o miedo me da lo que vamos a poder hacer con esas medidas de apoyo muchas gracias Nacho Javier queréis añadir algo bueno yo yo rápidamente y acaso porque vamos a coincidir todos en lo mismo ese apoyo a Javier Payares para que ese 70% de tu tiempo dedicado a romper estas barreras sociales podamos apoyarlo desde distintos puntos de distintas fases creo que sí creo que los límites sociales son el gran hándicap y lo que vamos a necesitar es romperlo también basta decir o si cabe decir apostar por nuevas formas de comunicación o nuevas herramientas tecnológicas que permita la interacción de la persona rápido con su entorno con su curador volcar en app o formas digitales o todas estas elementos que se nos ponen a nuestro alcance para que haya un realmente un feedback y una interacción de la persona sometida a curatela con su entorno o con su curador ha sido un placer escucharos a todos muchas gracias quiero robar más tiempo Irene a entrada yo creo que han estado bien todas las exposiciones y no no puedo apoyar nada más no puedo decir nada más ni mejorar bueno yo que como desde el punto de vista de la administración ahora lo veo más que nunca aunque bueno sabéis que que no soy muy imparcial en esto ¿no? pero yo creo que las entidades tenéis un papel fundamental la administración vamos a ir detrás de vosotros entonces os animo a innovar os animo a participar a reivindicar sois los que tenéis el pulso total en la administración estamos más constreñidos como he dicho por lo que se hace y por lo que pero vosotros sois los que tenéis que innovar y nosotros aprender aprender de vosotros e intentar aproximarnos al máximo al buen trabajo que hacéis Muchísimas gracias a todos a todas y bueno pues yo cojo también el testigo de lo que lo habéis lanzado ¿no? porque creo que tenemos ahí una labor de conjunta ¿no? y creo espero que esta mesa que hemos montado hoy que no es habitual no viene siendo habitual en otros seminarios donde distintos representantes de distintos colectivos ¿no? estemos juntos trabajando en ello pues sea solo el primer paso y desde aquí pues podamos ir juntos en esa concienciación y esa sensibilización que hace falta para los jurídicos bancos sociedad en general administración pública y a quien haga falta muchísimas gracias voy a dar paso a Blanca Tejero que es mi compañera de la asociación y que ha estado recogiendo las preguntas que han lanzado la gente a través del chat para que nos vayas ya si queréis Estefanía María José Nina ya veo que tiene la cámara activaros la cámara porque no sé si habrá preguntas para todos y nada gracias Blanca por estar ahí atenta gracias a ti Irene y bueno enhorabuena a todas las personas que habéis participado porque seguro que algunas de las preguntas que se han ido haciendo pues ya han tenido más o menos respuesta pero como mi tarea quiera recogerlas y para que luego no digan que la gente que las ha mandado que no he hecho mi labor pues la recojo y os la lanzo os voy a dejar libertad para que quien quiera la responda entonces la primera que nos llega las he intentado organizar por bloques y la primera sobre formalizar apoyos en personas que no quieren o no pueden expresar su voluntad la primera de ellas es cómo se puede o debe actuar en caso de que alguien sea reticente a que se le preste un apoyo aunque pueda ser un peligro para sí mismo o para otras personas no son nada fáciles aviso yo he estado pensando en esto porque una de las cuestiones que aparecían en la observación general número uno del comité de derechos de las personas con discapacidad era que el apoyo no se podía imponer nunca siempre tenía que ser la persuasión si es que se considera que una persona necesita apoyo y luego está el tema de las salvaguardas que no están muy concretas pero que hay que aplicar salvaguardas entonces yo creo que aquí nos va a exigir una creatividad enorme primero es la persuasión sin duda en último término la reforma sí que admite que se puedan imponer los apoyos porque el procedimiento que empieza como un procedimiento de jurisdicción voluntaria si hay oposición por parte de la persona se convierte en un procedimiento contradictorio y si eso es así es que al final se pueden imponerlos qué es lo que ocurre que la reforma no soluciona los casos extremos ni los casos muy conflictivos o estos casos en que una persona necesita mucho apoyo pero no lo quiere no lo soluciona lo que ocurre es que yo pienso que tampoco lo que tenemos lo soluciona es decir que una persona que necesita apoyo y no lo quiere ahora mismo la solución del sistema es incapacitarla un internamiento involuntario y que ya no decida nada nunca más esa es la solución que ofrece el sistema yo creo que esa no es una solución buena para las personas o sea yo creo que es que aparte del tema jurídico se necesita una reforma gigante de los servicios sociales para que haya otras opciones que no sea encerrar a una persona donde no moleste bueno esa es esa es mi opinión no sé si quiere intervenir alguien más o pasamos a la siguiente pregunta bueno pues vamos con con la siguiente qué sucede con las personas que ya están incapacitadas judicialmente cuál va a ser el proceso a seguir a partir de la reforma en septiembre lo puedo decir yo sí hay una disposición transitoria que ya dice que todas las personas que están en situación de tutela pasan automáticamente a curatela de representación y que luego se irán revisando aquí es donde lo que se ha dicho ya varias veces veremos cómo responden si dotan a los juzgados de los equipos suficientes para poder hacer todo esto esto lo enlazaría casi con una pregunta es decir los padres que he leído también los padres que tenemos la potestad rehabilitada etcétera etcétera qué es lo que tenemos que hacer pues se supone que los juzgados poco a poco irán irán haciendo o que en un momento determinado tengan que ocurrir tengan que acudir a un notario o donde sea y el notario diga necesitamos que haya un plan de apoyos o cualquier historia pero al final es una la gran incógnita de esta reforma es cómo se va a aplicar por un tema económico evidentemente entonces en principio todos pasarán por ahí por esta por esta revisión lo que pasa es que no sabemos los juzgados si el día 3 dudo que tengan entre los que los casos que ya tienen en marcha más los que les tienen que ir revisando pues es una tarea ingente yo no me imagino un juzgado especializado que tiene mil casos al año los mil más revisar otros mil o los que tenga que revisar entonces va a ser complejo pero de hecho la ley sí que prevé esa transición de la tutela a una curatela de representación con la normativa que ya desgrana en la en la propia en la propia decirle la curatela de representación hará esto al final las normas son muy parecidas a las que ya existían vamos con la siguiente pregunta la siguiente pregunta son un montón de preguntas juntas nos hablan de las personas que no cuentan con un apoyo o con un círculo de apoyos que incluso puedan llegar a tener grandes necesidades de apoyo quien realiza esos planes individualizados de apoyo de los que hablaba Estefanía en el caso de necesitar tomar decisiones importantes en las que urjan plazos como pueden ser decisiones médicas hay que solicitarlo al juzgado o cuál es la vía y sobre todo cuánto cuánto tiempo se tarda No sé yo si queréis o sea lo que se prevé para las personas que no tienen guarda de hecho lo que se prevé es que la entidad pública que en cada uno de los territorios tengan las funciones de prestar apoyo a las personas con discapacidad fijaros lo que está diciendo porque claro esto no era lo que estaba previsto porque por ejemplo aquí en Madrid está la agencia para los tutelados y curatelados pero además hay una dirección general de discapacidad que lleva los temas relativos a la discapacidad en general la distribución de los recursos la asignación de plazas los equipos etcétera entonces en principio respondiendo a la pregunta por no no digergar demasiado en principio la entidad la entidad pública es la que debe prestar esos apoyos y no sé cuál era la otra había como una matización se me ha ido estaba pensando en otra cosa y se me ha ido Javier nada preguntaban bueno en el caso de quien asumiría ese apoyo sería la entidad pública que acabas de darle respuesta y luego preguntan en el caso de situaciones urgentes en que las personas no tengan ese apoyo establecido cómo se toman esas decisiones hay que solicitar hay que solicitar permiso en el juzgado y no y hablaba algo de médicos hablaba algo de médicos que era lo que yo quería lo que yo quería matizar se ha quedado descolgada de la reforma porque seguramente se refiere a otra jurisdicción no a civil sabéis que esta materia es una materia civil hay otra jurisdicción que es la contencioso administrativo que es la ley de autonomía del paciente la ley de autonomía del paciente prevé la necesidad de contar con el consentimiento y si no puede prestarse a través del representante legal es decir contiene muchas muchas determinaciones que están íntimamente ligadas con estas curatelas de salud que vamos a tener todos que tenemos ahora y que vamos a tener el 3 de septiembre y esa ley no ha sido no ha sido modificada y en esa ley en el artículo 9.5 lo digo un poco a voleo 9.5 9.6 9.4 te habla de contar con el mejor interés sigue diciéndolo del mejor interés entonces y sigues pudiendo acudir al juzgado es decir una persona que no tiene que se la encuentra en la calle no tiene apoyo no tiene guardador de hecho tal va a ser la autonomía va a ser la entidad pública y la entidad pública como va a resolver pues atendiendo al mejor interés y son cuestiones de salud porque ese artículo 9 sigue todavía vigente que es incongruente con esta nueva legislación y que será lo siguiente que se reforme pero ahí hay un lío montado bastante importante con el convenio de Oviedo y con otras historias que abriríamos ahí un melón bastante importante nada más muchas gracias Javier la siguiente es una persona bueno sobre el siguiente bloque de preguntas va sobre quién puede dar los apoyos y cuáles son las obligaciones de quien presta esos apoyos una persona con una determinada situación de discapacidad puede dar apoyos a otra persona con discapacidad Javier yo te tengo en pantalla pero si quieres ser otra persona la que responda yo creo que con la ley en la mano sí no María José contesta tú contesta tú pero que yo creo que si la persona no que según para qué es decir una persona con discapacidad intelectual a lo mejor no puede porque yo he leído la pregunta y ponía el ejemplo de una persona con síndrome de Down apoyando a otra con una esquizofrenia pues a lo mejor en temas financieros no le puede apoyar pero en temas como por qué no haces un poco más ejercicio y vamos de paseo o deberías salir salir a la calle y darte una vuelta según para qué se puede prestar apoyo por supuesto yo creo que hay personas con discapacidad intelectual que hacen de voluntarios con personas mayores o sea que claro según para qué incluso seguro que Josep o alguien de fundaciones tutelares que haga hablar en las entidades de la red de la asociación cuentan con un programa de voluntariado en el que también incluso hay personas con discapacidad que son voluntarias Sí, sí estaba pensando en ello o sea un programa al final se apoya para lo que tengas quien puede prestar el apoyo si tiene capacidad para prestarlo hay un programa de voluntariado como acabara de decir María José de personas de discapacidad que han hecho formación y están haciendo de voluntarias en entidades tutelares de gente mayor o en entidades o en residencias o en ocio inclusivo en carreras de voluntarios 2000 en Barcelona para apoyar temas de carreras por el cáncer de mama etcétera etcétera para titulamiento y cosas de estas al final tenemos que ver cuando hablábamos de apoyo en la primera mesa hablábamos que la palabra apoyo tiene un amplio espectro un amplio espectro entonces tenemos que tener muy claro cuando hablamos de apoyo a la capacidad jurídica de cuando hablamos apoyo a temas sociales etcétera etcétera entonces yo creo que ahí sí que tendremos que empezar a distinguir en que en que cuando hablamos de apoyos de qué tipo de apoyos estamos hablando si es a la capacidad jurídica es a la toma de decisiones la otra es yo te puedo aconsejar etcétera etcétera que es una manera distinta de apoyar seguramente pero esto también tendremos que empezar a desbrozar porque al final si no vamos a tener una una empanada todos juntos de que hablaremos con lo mismo con las mismas palabras en Cataluña ya lo tenemos el apoyo a la capacidad jurídica está el asistente a la capacidad jurídica en el código civil catalán pero luego en la ley de dependencia pone el asistente personal y en el código jurídico catalán no pone asistente jurídico a la toma de decisiones dice la palabra asistente allí tenemos hay una confusión que estamos intentando ante la reforma desbrozar de alguna manera para situar cada cosa en su lugar porque si no al final el lenguaje es importante y si utilizamos la misma palabra para todo lo que hacemos es confundirnos todos de ahí la necesidad de cambio de mentalidad de poder entre todos y las entidades ahí tenemos una una tarea muy importante en esto gracias Josep antes hablabas de empanada pues yo voy a hacer un refrito con tres preguntas porque nos queda muy poquito tiempo y son sobre la guarda de hecho los familiares que le presten apoyo informal voluntario a la persona con discapacidad tendrán que rendir cuentas ante los jueces como lo hacían los tutores y por otro lado quién nombra a ese guardador de hecho y cómo se puede demostrar que está prestando apoyos qué tipo de documentación tendrá que presentar por ejemplo en un apoyo en un banco o un hospital etcétera María José ha activado el micro creo que quiere responder al guardador de hecho no le nombra a nadie porque es una situación de y para acreditar pues depende de para qué normalmente para un banco si es para disponer de una cuenta en cantidades pequeñas pues puede bastar un acta notarial de la guarda de hechos es decir ir al notario la persona con su guardador de hecho y algunos testigos y algunos documentos y que ante eso el notario diga que es evidente que esa persona es el guardador de hecho de la otra y ese documento notarial pues ya le puede valer a alguien para cosas más formales como puede ser vender un piso no va a valer el acta notarial lo que servirá es ir al juez y pedir que dicte una resolución diciendo existe la guarda de hecho y para vender este piso este señor va a ser el representante y eso ya existe incluso antes del 3 de septiembre ya está en el código estupendo ahora que tenemos por aquí María José una pregunta sobre testamento de qué manera se va a proteger la vulnerabilidad de las personas con discapacidad cuando otorguen testamento o documento notarial si ya decide por sí misma hacerlo aquí van a ser los notarios los que van a estar encargados de esta sin duda yo creo que a los notarios les vendría muy bien poder apoyarse en entidades y en familiares porque aunque hablen con la persona como hacen siempre cuando va una persona a otorgar testamento pues van a tener sus temores van a tener su responsabilidad y entonces pues si tienen cierta información si se va elaborando metodologías como tanto de lectura fácil como de pictogramas de formas como para asegurarse de que la persona está comprendiendo cosas en las que ellos yo creo que no están formados pues les puede ayudar mucho yo creo que vamos a tener que desarrollar yo sé que los notarios están en proceso de hacer un libro para desarrollar metodología sobre estas cuestiones y vamos uno de ellos me ha pedido ayuda por eso lo digo pero yo creo que es que las entidades que prestan directamente apoyo a una persona concreta van a tener un papel muy relevante o sea vamos a tener que participar más en estas cosas ¿no? Estupendo voy a intentar me vais a perdonar un minuto más con un par de preguntas y ya está aprovechando que tenemos a Nacho aquí nos preguntan cómo vemos la aplicación de esta reforma para las personas con problemas de salud mental Bueno buena pregunta yo ya ya he dicho que la intervención que para mí lo más complicado es que la capacidad intelectual de las personas con enfermedad mental le hacía sentir muy incómodo en la situación de privación y de estrecheces legales ¿no? esta es una cuestión que viene a viene a o para aún más si cabe esta necesaria reforma yo creo en nuestro caso las voluntades y los intereses y las en muchos aspectos de la vida de la persona juegan un papel primordial y fundamental ¿no? y aquí me al hilo también que quería que quería comentar estamos hablando siempre de apoyar a personas en un marco legal es decir de apoyos en el marco legal y aquí sí que tenemos casos por ejemplo en la fundación de personas con enfermedad mental tutelando a personas con enfermedad mental quiere decir que se da en parejas de hecho en matrimonios y en otras circunstancias es posible y es viable y esto es una igual es un indicador de normalidad y de evolución ¿no? no sé si habría que concretar un poco más la pregunta pero para nosotros es ya he dicho las virtudes que creo que están ahí para recogerlas bueno pues muchísimas gracias nos quedaron ahí un par de preguntas que sobre todo nos intentaban proponer un caso práctico pero bueno ponemos a disposición de todas las personas que habéis participado que en este seminario habéis sido casi 400 el correo electrónico de la asociación que ahora os lo ponemos por el chat para que nos las hagáis llegar y les podamos dar respuesta además se han preparado varios documentos desde la asociación y también desde plena inclusión con preguntas y respuestas algunas de las preguntas que bueno que nos surgían con la reforma y sin más y por honor al tiempo que ya me he pasado cinco minutos le voy a dar paso a Ignacio Recono él es el presidente de la asociación española de fundaciones tutelares muchas gracias gracias Blanca gracias a a los equipos técnicos tanto de plena como de la asociación por propiciar en tan breve tiempo después de aprobar la ley y antes de que entre en vigor que hayamos podido celebrar estos tres seminarios este es el tercero que no quiere decir que sea el último no hemos hecho más que comenzar en esta ardua tarea que tiene dos vertientes pero que antes de explicarlas también agradezco a las dos mesas Estefanía Marijose Josep Nina Virginia Irene Andicana Nachao Carmen y Javier y no me olvido de Maribel con quien comparto también mesa en plena inclusión que es nuestra vicepresidenta de plena que ha hecho una introducción con lo cual me ha quitado parte del trabajo de las dos sesiones anteriores me vais a permitir agradecimiento a todos y sobre todo dos o tres reflexiones y una reivindicación en mi papel de presidente de la asociación española de fundaciones tutelares y también de la fundación tutelar navarra porque me toca digamos el día a día en una pequeña fundación pequeña por número pero no por voluntarios porque con 65 voluntarios tenemos 61 tutelas y tenemos también voluntarios que son personas con discapacidad intelectual dentro del voluntariado con lo cual doy respuesta a alguna de las preguntas hay dos reflexiones una ha salido es que tenemos que esforzarnos todos por dos caminos uno es la especialización aquí hemos tenido voces de personas mayores hemos tenido voces de personas con problemas mentales discapacidad intelectual y discapacidad en general y familias también por lo tanto eso no quita que la especialización no vaya unida con ir del brazo para una reivindicación de un cambio social y trabajar estrechamente porque lo difícil no ha sido que también lo ha sido la aprobación de la ley y que entre en vigor yo creo que la dificultad viene ahora en el día a día y en el cambio social que los cambios sociales son muy lentos y muy difíciles nos va a tocar bregar y explicar a los bancos eso yo se sabe bastante a las entidades financieras también a las administraciones públicas yo he sido un administrador público en el ámbito de salud y sanidad y de educación pero estoy ahora en el otro lado por lo tanto queda una labor que es explicar 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 el cambio no será fácil pero el empeño lo tenemos y cuando dejemos el cargo que estamos ocupando vendrán otros para seguir haciendo el camino y abriendo una nueva brecha el cambio es importante es imparable y tenemos que ser la punta de lanza y aprovecho alguna reflexión de Javier también para hacer alguna reivindicación la administración pública está en estos momentos tutelando de esa manera de lo mejor que puede dentro de la administración pero hay una labor que es que el entorno social y las fundaciones y llamarse tutelares que no serán tutelares serán de apoyo o entidades tenemos que ser avanzadilla para reivindicar dos cosas una ese no traje medida sino un traje continuo y escuchar escuchar y escuchar y hacer el proyecto de vida que quiere la persona que nos encomienden y otra que es que en todas las carteras de servicios entre el tema de la prestación de apoyos pero no la prestación de apoyos en general que también sino en este caso lo que nos interesa a nosotros es apoyo para la toma de decisiones en el ámbito jurídico esa reivindicación yo creo que va a ser lo que vamos a tener que escuchar continuamente ¿por qué? porque si queremos que la ley se llegue a ser en plenitud y llegue a las personas a las cuales está hecha no puede ser más que en un trato de persona a persona y eso significa estructuras las 24 horas del día 365 días del año y eso de alguna forma si no hay apoyos es muy difícil de mantener en el futuro por lo tanto estemos unidos diversifiquemos trabajemos por el cambio social tenemos el ánimo pero la tarea va a ser ingente no importa que nos cueste mucho cuando no podamos nosotros vendrán otros y seguirán el cambio no tiene vuelta atrás las personas lo merecen y todos somos iguales ante la ley seamos como seamos de donde vengamos y las facultades que tengamos eso es nuestro ser y con las gracias a todos por el esfuerzo realizado yo me pongo a vuestra disposición para en el tiempo que esté con ganas y con ánimo y tenga las obligaciones que tenga intentaré cumplir de la mejor forma posible con la ayuda de todos vosotros y otros muchos que me escuchan y otros que me escucharán en adelante gracias a todos y adelante el terreno es libre y el futuro es de todos nosotros juntos gracias y no gracias Gracias.